Bienvenidos nuevamente a Ecovida Saludable. El día de hoy vamos a conocer más acerca de la salvia, una hierba muy popular debido a sus poderosas propiedades medicinales. Acompáñanos a conocer su origen, sus increíbles propiedades y beneficios para la salud y, finalmente, cuál es la manera correcta de incorporarla en tu vida diaria. Pero antes te recomiendo suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de más contenido sobre salud y bienestar. Conocida científicamente como salvia officinalis, ha sido utilizada en la medicina tradicional de diferentes culturas, desde la antigua Roma hasta las culturas nativas americanas. Su nombre proviene del término latino salbus, que significa salud, algo que nos deja claro la relación de esta hierba con la salud. ¿Pero qué hace que la salvia sea tan especial? Propiedades medicinales de la salvia Esta hierba está llena de propiedades y beneficios sorprendentes. Es conocida por su capacidad para mejorar la memoria y la función cognitiva, lo que le ha valido el título de hierba de la sabiduría. Además es considerado un poderoso antiinflamatorio y antioxidante, lo que la convierte sin lugar a duda en un gran aliado para la salud. Beneficios de la salvia para la salud En primer lugar, mejora la memoria y la función cognitiva. La salvia es conocida por su capacidad para mejorar la memoria y la función cognitiva. Sus compuestos activos, como los antioxidantes y los aceites esenciales, han sido objeto de investigaciones que sugieren que pueden proteger el cerebro del estrés oxidativo y promover una mejor función cerebral. Como segundo beneficio, posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La salvia es una poderosa fuente de antioxidantes, como los ácidos fenólicos y flavonoides. Estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Además, sus propiedades pueden ayudar a aliviar afecciones inflamatorias, como la artritis y otras enfermedades relacionadas con la inflamación. Como tercer beneficio, alivia los síntomas de la menopausia. La salvia se utiliza desde hace muchos años para aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos y los cambios de humor. Algunas investigaciones sugieren que los fitoestrógenos presentes en la salvia pueden ayudar a equilibrar las hormonas durante esta etapa de la vida. Como cuarto beneficio, salud digestiva. La salvia puede ser beneficiosa para el sistema digestivo. Se ha utilizado para aliviar trastornos gastrointestinales leves y promover una digestión saludable. Un té de salvia después de una comida puede ayudar a calmar el estómago y prevenir la hinchazón. Y finalmente, como quinto beneficio, puede prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Algunos estudios sugieren que los compuestos de la salvia pueden ayudar a proteger las células cerebrales y mejorar la función cognitiva. Ahora, cabe resaltar que son solo estudios. Sin embargo, poco a poco se viene descubriendo el gran potencial de esta maravillosa hierba medicinal. A continuación, vamos a conocer cómo incorporar la salvia en tu vida diaria. Puedes usarla en la cocina, agregarla a tus platos y disfrutar de diversas recetas. También puedes hacer té o utilizar aceite esencial de salvia. Sin embargo, es importante recordar que como cualquier remedio natural, se debe usar con moderación y en el mejor de los casos consultar con tu médico de confianza. Recuerda que la información compartida en este video es de fuentes confiables. Si te gustó, regálanos un me gusta y suscríbete a Ecovida Saludable para que puedas disfrutar de más contenido como este. ¡Hasta la próxima!